Toyota ha sido una de las marcas más dinámicas actualmente en nuestro mercado consolidando el éxito de sus productos gracias a su gran oferta de automóviles, camionetas, crossovers e híbridos. Precisamente su nuevo lanzamiento es la mezcla de varios mundos. Se trata del nuevo Corolla Cross, un crossover compacto que llega a abrir un nuevo nicho en el mercado en el portafolio de la marca japonesa en nuestro país. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo el nuevo Toyota Corolla Cross en su versión híbrida SEG, la más equipada de las cuatro que llegan a nuestro país. Como su nombre lo indica, el nuevo Corolla Cross comparte muchos elementos con el exitoso sedán, pero también tiene rasgos que definen su propia identidad. Aunque tiene el nombre de Corolla, los diseñadores fueron más allá de convertir el sedán en un crossover, con diseño diferente, agresivo y lleno de detalles atractivos. Por ejemplo, en el frente presenta una inmensa parrilla trapezoidal negra, muy similar a la de su hermana mayor, la RAV4. Y en el centro se encuentra el emblema de Toyota con un sembrado azul que lo identifica como un vehículo híbrido. Las luces son alargadas, tienen una forma diferente y en esta versión son full LED. Traen encendido automático, además son adaptativas. Eso quiere decir que se cambian de altas a bajas en forma automática. Estas se complementan con las exploradoras, también en LED, y el bumper trae una moldura satinada que le da un aspecto más aventurero. Lateralmente se ve muy robusta gracias a su llamativa figura y a unos hombros muy marcados que se resaltan con estos pasos de rueda en color negro. Aquí está el emblema de Hybrid, que lo identifica como un modelo híbrido. Las barras de techo son en color negro. Y esta versión también se identifica por este bisel cromado que parte en el Paral A y termina en este aplique con el nombre de Corolla Cross. La marca japonesa también configuró unos atractivos rines bitono de 18 pulgadas con llantas en medidas 225-50-18, las cuales le dan una altura con respecto al piso de 16.1 centímetros. No es tan alta como parece. En la parte de atrás es muy Toyota, con unos stops en LED alargados, mientras que en el centro se ubicó el emblema de Corolla Cross grande en la mitad. Por otro lado, el bumper en color negro tiene un aplique metalizado que oculta levemente las salidas de escape. Para acceder al baúl o maletero no trae apertura eléctrica o función de mano libre, simplemente se abre la puerta tocando un botón. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 440 litros de capacidad, 30 menos que su hermano el sedán. Pero es muy práctico porque se puede usar todo el espacio hasta el techo o incluso desplegando el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-60. Trae este cubre equipaje y debajo vamos a encontrar la llanta repuesto que es temporal. Con respecto a las dimensiones, el nuevo Corolla Cross reafirma su posición en la gama de Toyota, pues aunque usa la misma plataforma TNGA del Corolla, es más corta que el sedán y que su hermana mayor, la RAV4. En total, la marca configuró un modelo que mide 4,46 metros de largo, 1,82 metros de ancho, 1,62 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,64 metros. Así, Toyota logró crear una oferta diferente abriendo un nuevo escalón en su portafolio. Para que se hagan una idea, es del mismo tamaño de una Subaru XV. Al interior, el nuevo Corolla Cross tiene un estilo muy similar al de su hermano, el Corolla Sedán. Podría decirles que es prácticamente el mismo, con plásticos blandos que combinan con otros duros, pero que dan muy buena sensación al tacto. Tal vez lo único que cambia es que la guantera es un poco más grande. En esta versión SG híbrida, el volante es en cuero, la verdad es que se nota la buena calidad de fabricación. Se puede ajustar en diferentes posiciones, lo mismo que las sillas, que también son en cuero, microperforado, con costuras blancas. La posición de manejo, pues es mucho más alta. Estoy en un crossover, en un SUV, a diferencia de su hermano, el Seán. La del conductor tiene ajuste eléctrico. Lo único que me hizo falta fue que tuviera memorias. Esta versión SG híbrida es la única que ofrece el computador de abordo digital de 7 pulgadas. Aquí podemos ver toda la información con respecto a la conducción. En lugar del tacómetro, en el lado izquierdo está un medidor análogo, en el cual se muestra el uso de la energía del sistema híbrido según la aceleración. Y en el lado derecho se encuentran los medidores del tanque de combustible y la temperatura. Ya en la consola central se destaca la pantalla flotante de 8 pulgadas, original de fábrica, que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Y me gusta mucho que trae unos botones exteriores para acceder directamente a algunos menús. Más abajo está el climatizador automático de doble zona, muy elegante la verdad, con los botones de acceso. En este lugar hay un puerto USB, un espacio donde poner el celular, la palanca de cambios, la verdad es que se nota la buena calidad de fabricación. Esta parte de la consola trae acabados en piano black, que hay que cuidarlos mucho porque se rayan muy fácilmente. Aquí están los modos de manejo que más adelante les voy a explicar. Dos portabotellas y una pequeña guantera central que sirve de apoyabrazos. Esta versión cuenta con techo corredizo, hay que abrir la cortinilla manualmente. Y a diferencia del Corolla Sedan, el freno de parqueo no es manual, sino que es el antiguo freno de pedal que se acciona con el pie izquierdo. Además de todo lo que les he mostrado, esta versión SG híbrida, que es la más equipada de las cuatro que se vende en nuestro país, viene con dirección de asistencia eléctrica, los espejos son plegables con función tilt down, trae sensor de luces, sensor de lluvia, la cámara de versa trae sensores de parqueo, el retrovisor central es electrocrómico, el encendido es por botón y la llave de acceso es Smart Entry. Tal vez por el precio me hizo falta que el freno de parqueo fuera electrónico con Auto Hold. Pasando a la parte de atrás, ofrece un muy buen espacio para dos o tres personas adultas. Miren mi posición de manejo, la distancia que tengo en las rodillas, en la cabeza que es muy bueno. De hecho, la persona que es en la mitad no va muy incómoda porque el túnel de la transmisión no es muy alto. ¿Qué me ha gustado? Que puedo poner el espaldar en dos posiciones para un mejor confort de viaje. Trae un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas. En las puertas también hay espacios para poner botellas. Y me gustó mucho que trajera, rejillas de aire acondicionado y dos puertos de carga USB. Todo esto que les he contado se complementa con la propuesta en seguridad. Un punto para destacar en el nuevo Corolla Cross. Pues todas las versiones equipan 7 airbags, frenos ABS con EBD y asistencia de frenado VA, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX para las sillas de los niños, trae asistencia de arranque en pendientes y luz de freno de emergencia. Pero en el caso de esta versión SEG híbrida, que es la más equipada, cuenta con alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado, que es muy útil saliendo de parqueaderos en reversa. Junto con las ayudas avanzadas a la conducción TSS o Toyota Safety Sense, como lo son la asistencia a precolisión frontal, el control de crucero adaptativo, el cambio de luces altas automáticas, además de la alerta de salida de carril. Debajo del capó del nuevo Corolla Cross no hay sorpresas. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el famoso esquema híbrido convencional del Corolla Sedan que tanto éxito ha tenido en nuestro país. Este consta de dos motores, uno aspirado de 1.8 litros que va unido a un motor eléctrico. Combinados generan 126 caballos de potencia y 170 Nm de torque, los cuales van gestionados por una caja automática SBT o E-CVT. Si separamos el esquema híbrido, el motor a gasolina de 1.8 litros, que tiene una relación de compresión de 13 a 1, genera 97 caballos de potencia y 142 Nm de torque. Y se debe tanquear con gasolina extra. Mientras que el esquema eléctrico es alimentado por unas baterías de hidrudo de nickel metal que están instaladas debajo de las sillas traseras, las cuales generan 71 caballos de potencia y 120 Nm de torque. Lo importante, como les mencioné anteriormente, es la potencia combinada. Ahora voy a comprobar su desempeño y lo primero que les voy a explicar es cómo funciona el esquema híbrido. Cuando encendemos el auto, parece que no estuviera encendido, es muy silencioso y solo lo sabemos porque en el computador de abordo dice Ready. Vamos acelerando lentamente y en la medida que empezamos a avanzar, estamos funcionando con las baterías. Una vez superamos más o menos los 40, 50 km por hora, se enciende el motor a combustión. Todo eso lo hace automáticamente. O también si oprimimos el acelerador un poco más duro, ahí se va a encender el motor a combustión. Y tal como todos los vehículos convencionales de Toyota híbridos, las baterías se regeneran automáticamente. ¿Cómo se cargan? Eso es por medio de las frenadas, las desaceleraciones o incluso con el mismo motor a combustión. Todo eso lo podemos ir viendo aquí en el gráfico. Miren, ahí por ejemplo va pasando energía del motor a la batería. O si yo acelero, pues cambia baterías al motor o los dos. El carro puede funcionar ya sea con las baterías del motor a la vez. Todo eso lo hace automáticamente. Igual, aquí en el tablero, en la parte izquierda, vamos a tener un medidor de aguja o análogo donde vamos a ir viendo el modo de conducción. Entonces, si estamos teniendo una conducción económica o simplemente se acelero, entonces ahí nos va a mostrar la aguja. O si simplemente se está cargando la batería. Lo vamos a poder ver en las dos partes. En esta o en el gráfico central, pues que se ve muy bien. Y adicionalmente a todo eso, este carro podemos poner la caja de cambios en B. ¿Eso qué significa? Que el carro como que se amarra, se frena un poco. Y lo que hace es darle la prioridad un poco más a la carga de la batería. Además de todo eso, cuenta con tres modos de manejo. Que están aquí, Ride Mode, Normal, que es donde se enciende el auto normalmente. Power, que le da un poco más de potencia, sobre todo para sobrepasos en carretera. Y el modo Eco, que prioriza tener un mejor consumo de combustible. Justo al lado vamos a encontrar el modo EV o EV Mode, que va a priorizar a un manejo 100% eléctrico. Pero como este es un auto híbrido convencional, las baterías nos van a dar una autonomía de más o menos uno o dos kilómetros. Y se va a usar principalmente en la ciudad. Siempre y cuando no superemos una velocidad de más o menos unos 40 kilómetros por hora. Y siempre y cuando también las baterías estén cargadas. Ahora voy a mostrarles la aceleración. Verifico que esté en modo Sport. Y vamos a fondo. Como pueden ver, la caja es lineal. Estas cajas SBT o ECBT no se sienten los cambios. Y rápidamente pues estamos en 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100, pero bueno, ustedes pueden comprobarlo ahí. Ni cuánto es la velocidad máxima. Pero la verdad, pues no está mal para este tipo de vehículos o esta categoría. Y es importante recordarles que este vehículo es de tracción 4x2 delantera. Solo se vende con tracción delantera. Y el consumo de combustible. Es una pregunta que muchos de ustedes siempre me hacen. Pues a mí más o menos en promedio, en la prueba de manejo, me dio 14.5, 14.6 kilómetros por litro. Que eso es más o menos 55, 56, 57 kilómetros por galón. Igual puede ser mejor. Puede llegar hasta 60 o 70 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona. Las condiciones del terreno. En fin, de diferentes situaciones. Y un dato interesante es que este vehículo solo pesa 1,385 kilos. Tan solo 25 kilos más que la versión a gasolina. O sea, la que no es híbrida. El tanque de combustible es de 12.4 galones. Es un poco más pequeño que la versión a gasolina. Y muy importante es que se debe tanquear con gasolina extra. Y como esta es la versión más equipada de todas, cuenta con las ayudas de manejo TSS o Toyota Safety Sense. Que ya se las mencioné anteriormente en la parte de seguridad. Pero voy a resaltar dos. La primera es este botón. Que es la alerta de cambio de carril. Eso quiere decir que si el vehículo detecta que se está saliendo de las líneas guía de la carretera, de la pintura. Va a sonar un pitu. Y la otra muy interesante es el control de crucero adaptativo. ¿Por qué? Porque en esta categoría de vehículos no es muy usual. Y lo que hace es adaptarse a la velocidad del vehículo que va enfrente. Después de manejar el color lacrosse, no cae la menor duda que este modelo es un gran acierto de Toyota. Y seguro será un gran éxito en nuestro país. La eficiencia en el consumo de combustible, el confort de marcha y el espacio interior. Lo convierten en una gran opción para tener en cuenta en su franja de precios. Ya sea con motores a gasolina o como este con esquema híbrido. Que además lo exime de tener pico y placa en ciudades como Medellín o Bogotá. En realidad el conjunto ofrece una muy buena respuesta para un vehículo de estas prestaciones. Seguramente habrá rivales más rápidos o potentes. Pero recuerden que es un vehículo que está pensado para ofrecer economía en el consumo de combustible. En el tráfico urbano principalmente. Y que además presenta una muy buena respuesta al momento de hacer sobrepasos en carretera. Que es donde se siente el impulso extra del sistema eléctrico. Un dato es que la vida útil de las baterías es de 8 años aproximadamente. Y su reemplazo puede costar al día de hoy unos 6 millones de pesos. La garantía que ofrece Toyota en la batería es de 8 años o 160 mil kilómetros. Y el mantenimiento del carro se debe hacer cada 5 mil kilómetros. Ya sea la versión a gasolina o las versiones como esta con esquema híbrido. Los precios de lanzamiento estarán entre 84 millones 900 mil pesos para la versión con motor a gasolina. Y 109 millones 300 mil pesos para esta versión S-EG híbrida que tuve a prueba. La lista de versiones y precios completa la encontrarán en la descripción del video. Con una carrocería más aventurera el Corolla ahora se viste de SUV. Manteniendo la buena fama del sedán pero en un formato crossover. Que seguro resultará muy atractivo para nuevos compradores. Importada de Brasil, este nuevo modelo que lleva el sello del vehículo más vendido del mundo como lo es el Corolla Sedán. Ahora no solo se ofrece en una nueva carrocería. Sino que presenta un elevado nivel de seguridad. Buen nivel de equipamiento. Se destaca por sus bajos niveles de consumo de combustible. Y por supuesto por la calidad y confiabilidad que ofrecen los productos de Toyota. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Corolla Cross híbrido? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal. Darle like y compartir nuestros contenidos. Para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Nos vemos!